¿Bart? ¿El Evement? Vale, entonces Nietzsche es el chico malo de la filosofía y Bart es el chico malo de Springfield. Sin duda, Bart desafía la autoridad y rechaza, o tal vez nunca ha asimilado, la moral tradicional. En El furioso ave Simpson y su descentrado descendiente en la maldición del pez volador, cuando intenta convencer al señor Burns de que le permite ayudarle a recuperar la fortuna del pez volador, Bart dice, ¿Puedo ir con usted a por el tesoro? No como mucho y no sé distinguir entre el bien y el mal. Pero, ¿acaso Nietzsche habría probado la actitud de Bart? ¿Podría ser Bart, en cierto modo, un ejemplo del ideal inverso nietzscheano? Desde luego, la respuesta es no. Para empezar, y muchos incurren en este error, aunque Nietzsche condena la moral del esclavo y la califica de negación de la vida e insulto al mundo, no predican la moral del amo. Los amos eran bestias violentas e insensatas. Para Nietzsche no son un ideal, no piensa que vamos a ser como ellos ni que el poder tenga siempre la razón. No nos aconseja abusar de los demás, quitarles el dinero de la comida ni comernos sus pastelitos de la merienda. De modo que, incluso si Bart asumiera la moral del señor, algo que describe a Nelson y a Jimbo mejor que a Bart, eso no lo convertiría en un ejemplo del ideal nietzscheano. No, el ideal de Nietzsche es más bien el artista, el individuo que se crea y se supera a sí mismo, que forja nuevos valores y convierte su vida en una obra de arte. Y creo que estaríamos en apuros si tuviéramos que encajar a Bart en ese molde. Es cierto que a veces parece darse cuenta del caos que es el mundo y su existencia. Por ejemplo, cuando quiere interpretar a Fission Boy en el nuevo film de Radioactivo Man, dice que, si me dan el papel, podré por fin congraciarme con ese pequeño rarito y liante llamado Bart. Se da cuenta de cuán caótica es su vida de pequeño rarito y liante que necesita ser modelado. Y en efecto, su personaje parece tener una especie de estilo coherente, pero se define a sí mismo en gran medida como reacción, y por supuesto, Nietzsche no perdonaría tal cosa. Lo que quiero decir es que, en buena parte, Bart se define a sí mismo y se forja una identidad, no en una afirmación triunfante de sus talentos y capacidades, ni tampoco como una grandiosa y creativa urdimbre de elementos dispares del ser, sino, sobre todo, en oposición a la autoridad. Por ejemplo, y aunque sin querer, hace que despiden al director Skinner cuando lleva al ayudante de Santa al colegio para la actividad de Enseña y Cuenta. Ned Flanders se convierte en el nuevo director, elimina los castigos, incluye a todos los alumnos en el cuadro de honor y sirve frutitos secos variados a todo el que entra en su despacho. La canción ruda del dulce Seymour Skinner. Extrañamente, Bart y Skinner se hacen amigos, y cuando Skinner vuelve a alistarse en el ejército, Bart se da cuenta de que, en contraste con la permisividad de Flanders, extraña el autoritarismo de Skinner. Lisa le explica el motivo. Bart. Es extraño, lo echo de menos como amigo, pero lo echo aún más de menos como enemigo. Lisa. Eso es lo que necesitas, Bart. Todos necesitamos a nuestra némesis. Sherlock Holmes al Dr. Moriarty. Mountain Dew a Yellow Millow. Hasta Maggie necesita a su bebé de una sola ceja. Puede que todos necesitemos una némesis, pero mientras Sherlock Holmes tenía un carácter bien definido y por lo tanto solo utilizaba al Dr. Moriarty para poner a prueba sus formidables dotes, Bart intenta crearse o definirse a sí mismo en oposición a la autoridad, como el otro de la autoridad, y no como un personaje autónomo y fácil de identificar. En El niño que hay en Bart, episodio sumamente revelador, Brad Goodman, gurú de la autoayuda, convence a todos los habitantes de Springfield de actuar como Bart Simpson, de la importancia de hacer lo que le salga de ahí. El presentador del telediario, Kent Brookman, empieza a soltar tacos en vivo y se sirve nata en la boca directamente del envase. El reverendo Lovejoy interpreta bastante mal un tema de Marvin Hamlich en el órgano de la iglesia y ante toda la congregación. Las tías Patty y Selma atraviesan la ciudad cabalgando a pelo, desnudas. Al ver que todos lo imitan, Bart dice a su hermana, dice, ¿has visto que hoy soy un dios? Sin embargo, pronto descubre que no es todo felicidad. Si quiere hacerse gracioso, ante las preguntas de la señorita Cravapel, todos sus compañeros responden con ingenio. Y cuando se dispone a escupir a los coches que pasan por la autopista, descubre que ya hay decenas de personas escupiendo desde el puente. Se siente infeliz y otra vez es Lisa quien le explica la razón. Bart, Liz, ahora todo el mundo se comporta como yo, ¿por qué son tan muermos? Lisa, sencillo Bart, te habías definido como un rebelde y en ausencia de otro entorno represivo, la gente ha imitado tu cliché social. Bart, entiendo. Lisa, desde que nos visitó a aquel tipo de la autoayuda, has perdido tu identidad y como preparado de alivio rápido, instantáneo, te has introducido en las grietas de la necesidad. Bart, ¿y qué puedo hacer? Lisa, bueno, ahora tienes una ocasión de desarrollar una nueva y mejor identidad. ¿Te gustaría ser un felpudo con buen carácter? Bart, no suena mal, ¿y qué tengo que hacer? La identidad de Bart se ha forjado sobre su rebeldía, el desafío a la autoridad. Por consiguiente, cuando la autoridad desaparece, Bart pierde su identidad, ya no sabe quién o qué es. Curiosamente, en su enorme sabiduría, Lisa le recomienda que se invente una nueva identidad, esta vez dócil y bondadosa, la del santurrón, presumiblemente a la manera de Ned Flanders, alguien que se deje pisotear por otras personas. Como no tiene idea de por dónde empezar, Bart le pide a Lisa que le explique cómo hacerlo. Y de nuevo, en lugar de encarnar el ideal Nietzscheano del que se crea y se supera a sí mismo, el ser que activamente confiere un estilo a su personaje y forja nuevos valores, Bart sigue intentando distinguirse mediante la reacción, en respuesta a los demás, con la mediación de los demás. De Lisa, que le indicará lo que debe hacer y a través de aquellos que, presumiblemente, lo pisotearán. En un entorno represivo, Bart es la anti-autoridad, hace todo lo que le prohibían sus padres y maestros. El Kribe es así, y no es más que eso. Desprovisto de ese entorno, Bart se encuentra confuso y busca aferrarse a alguien que lo ayuda a definirse y reinventarse a sí mismo. De hecho, Bart podría representar la precariedad de nuestra posición en un mundo post-nichiano. Según Nietzsche, debemos ir más allá del bien y del mal y dejar atrás todo consuelo metafísico, Dios, el cielo, el alma, el orden moral del mundo, y así sucesivamente. Pero, al abandonar ese otro mundo, el más allá, corremos mayor peligro de deslizarnos hacia el nihilismo. La más extrema forma del nihilismo será la creencia de que toda fe, todo tener por verdad algo es necesariamente falso, porque un verdadero mundo no existe. Nietzsche prosigue, lo único que se ha destruido ha sido una interpretación. Pero como pasaba por la única interpretación, podía parecer que la existencia no tenía ningún sentido y que todo era vano. En otras palabras, una vez que abandonamos toda noción de un más allá eterno y perfecto, y nos quedamos únicamente con el flujo caótico que es el mundo, corremos el peligro de caer en un nihilismo de acuerdo con el que todo vale, una zona franca intelectual y moral. Aunque tal posibilidad aterrorizaba a Nietzsche, en su tiempo no llegó a hacerse realidad. Occidente todavía era un lugar muy opresivo desde el punto de vista religioso y moral. Por lo tanto, tenía sentido, y de hecho, era una muestra de gran coraje y visión, actuar como lo hizo, desafiar la tradición y rechazar a la iglesia. Lo último que quería era fundar una nueva religión, otro sistema eterno y absoluto, así que, una vez que se hubo manifestado, lo único que le quedaba por hacer era aconsejar a sus lectores que abrazaran el caos, que dotaran sus vidas de algún sentido, que las convirtieran en obras de arte. Pero, ¿qué se supone que hagamos nosotros ahora que el oscuro manto del nihilismo se nos ha venido encima? Y si no se han dado cuenta de que ha ocurrido, confíen en mí, ha ocurrido. La línea que separa la posibilidad de continuar actuando, criticando y derribando antiguos ídolos en el intento de forjar un nuevo camino y unos nuevos valores, por una parte, y por otra la posibilidad de quedar atrapados en el nihilismo, en la aceptación de un todo vale moral e intelectual, incapaces de tomarnos nada en serio porque creemos que, si no existen los valores absolutos, nada tiene valor, es una línea delgada y difusa. Bart, el crío de los pantalones cortos azules, en efecto puede representar el peligro del nihilismo. No posee o tiene pocas virtudes, carece de espíritu creativo, ha aceptado el caos de la existencia, pero no de tal modo que le permita dar forma a algo hermoso a partir de él. Bart exhibe una suerte de resignación al aceptar y relacionarse con ese caos. Si nada tiene un significado verdadero, ¿por qué no comportarme mal, hacer lo que me venga en gana? Bart rechaza y respeta y vilipendia a los antiguos ídolos vacuos, pero no para acabar con ellos, con sus insultos y su ocultación de la realidad, sino porque carece de una identidad sólida y completa. Lo cómico se hace consciente. Sí, tristemente, Bart tal vez no sea más que parte integrante de la decadencia y el nihilismo que dominan nuestro tiempo. Y, en ese sentido, podemos verlo como una especie de ejemplo cautelar, el personaje que encarna aquello de lo que Nietzsche quería advertirnos. Sin embargo, para terminar con una nota más alegre, aunque no se trate de nuestro héroe nietzscheano y antes parezca encarnar la decadencia nihilista, los Simpsons, como un todo, tal vez sea más que eso. Nuestras vidas y nuestro mundo no son menos caóticos y absurdos que en la antigüedad griega, y si, como afirma Nietzsche, la comedia era descarga artística de la náusea del absurdo, tal vez los Simpsons cumplan con esa función en nuestra época. Como sátira social y comentarios sobre la cultura contemporánea, la serie logra momentos de extraordinario genio. A menudo alcanza la excelencia en el mejor sentido, el griego, del término. Y normalmente lo consigue al tomar elementos dispares de la caótica vida estadounidense y colocarlos juntos, darle forma y estilo, dotarlos de sentido y a veces incluso de belleza, aunque solo se trate de dibujos animados. Hasta aquí el video de hoy.